Un saludo amigos, los saludos amigo Alan Ortiz. En el video pasado les mostré como construir nuestro Fluid B pero en este video les voy a mostrar como pintar los señuelos, sobre todo el proceso de que hay que cocinarlos para que se endurezca la pintura Recuerden, si quieren que les queden así sus señuelos pintados de una manera muy pareja, les recomiendo que construyan esto que ya les mostré en un video pasado y a continuación les voy a mostrar como pintarlos ahora El motivo por el cual los pintamos con este polvo y no con pintura regular es porque este polvo es bastante duro, sobre todo cuando se cocina Ahí tengo el horno en donde los tengo que meter a cocinar Como vamos a estar pescando el lenguado o flounder que está normalmente en la parte de abajo estos señuelos van a estar pegando constantemente contra rocas o se van a estar arrastrando por todo, por el área donde vamos a estar pescando Entonces, si los pintamos con pintura regular, rápidamente la pintura se va a empezar a caer A diferencia con esta pintura que es en polvo, cuando la metemos a cocinar se endurece mucho Sobre todo para estos señuelos he conseguido el molde para hacer estos señuelos que son para pescar un pez que se llama Blackfish Blackfish, que este pez si vive completamente entre las rocas Entonces por eso tenemos que pintarlos de esta manera Porque la pintura cuando toca las rocas, cuando está golpeando las rocas no se cae tan fácilmente Esto los voy a empezar a vender a... Todavía no los estoy empezando a construir porque la temporada todavía no empieza Pero yo pienso que en unos dos meses los voy a empezar a producir para llevarlos a las tiendas Estoy muy contento por haber conseguido este molde ya que muy pocas personas tienen algo similar Normalmente se vende algo que se le llama Banana Jeep Y ese es el que todos usan Pero me siento muy afortunado de haber conseguido este molde que va a ser algo muy diferente a lo que se está vendiendo Estos moldes me los están haciendo en unas máquinas que se llaman CNC CNC Que son como unas impresoras pero para metal o para aluminio Entonces tú vas con estas personas Si tú tienes algún molde que quieres que te hagan en específico Tú les das el diseño, ellos lo hacen en computadora y te hacen el molde específicamente para ti Bueno, ahora les voy a mostrar cómo pintar el señuelo La pintura que estamos utilizando es esta de la marca Protep Este pequeño bote trae dos onzas y cuesta 7 dólares Pero es suficiente para pintar unos 120 señuelos o más Como pueden ver yo he estado pintando muchos señuelos y llevo la pintura aproximadamente a la mitad Sobre todo si construimos esto, aquí vamos a ahorrar mucho polvo Si solamente agarramos el señuelo, lo calentamos y lo metemos directamente Vamos a desperdiciar mucho material y nuestros señuelos no nos van a quedar bien pintados Bueno, aquí está la pintura que yo estoy utilizando El único cuidado que hay que tener con esta pintura es mantenerla siempre en un lugar seco Que no le dé la humedad Bueno, lo que vamos a hacer primero es tomar nuestro señuelo Lo vamos a calentar aproximadamente por unos 30 segundos Dependiendo de lo grande que sea el señuelo es lo que lo vamos a calentar Por ejemplo, este es de 3 cuartos de onza Me lleva aproximadamente unos 30 segundos calentarlo Pero si estoy haciendo los de 3 onzas Voy a demorar unos 45 segundos asegurándome de que quede bien caliente ¿Y cómo vamos a saber cuándo está listo nuestro señuelo? Bueno, el plomo empieza a cambiar de color, se vuelve un poco más brillante Y cuando lo vemos brillante completamente Está listo para introducirlo en el polvo Después de eso lo vamos a poner en cualquier lugar Vamos a asegurarnos de que una vez que estén recién pintados Un señuelo no se toque con otro Porque de lo contrario se pegan Entonces, por eso es que yo tengo esto aquí Y los voy separando Ya una vez que tengo una cantidad considerable de señuelos Los empiezo a cocinar y los meto en el horno A 350 grados por 20 minutos Bueno, vamos a empezar a pintar este Y ustedes van a ir viendo cómo es el proceso Bueno amigos, me acabo de dar cuenta que no voy a poder estar hablando Cuando empiece a hacer este proceso Porque me pongo una mascarilla, un respirador Y yo recomiendo que hagamos eso Yo estoy en diferentes grupos en Facebook En donde se habla de cómo hacer los señuelos Y me doy cuenta que estos compañeros no utilizan mascarillas Pues son muy pocos los que usan mascarilla Yo recomiendo que lo hagamos sobre todo porque vamos a estar trabajando con plomo Yo me acabo de hacer mi prueba del plomo Yo se la pedí a mi doctor No es algo que normalmente el doctor te hace Yo tenía esa duda Si mis niveles en el plomo estaban bien Y mi nivel salió en 1 Lo cual me dijo que está bien Si llegas al número 20 Me dijo que sí que tienes que tener como más cuidado Si tomar más agua Tomar precauciones Si llegas al número 40 Ya eso ya es envenenamiento por plomo Y tienes que ir a urgencias Afortunadamente aunque yo trabajo directamente con el plomo Solamente estoy en el 1 Entonces el doctor me dijo Que lo que yo estoy haciendo está bien Y que es lo que yo hago Bueno, número 1 Utilizo un respirador Nunca como aquí No traigo comida a mi área de trabajo Y no tomo agua Yo el agua la tomo antes de empezar a trabajar O cuando termino de trabajar Y eso está en mi camioneta Pero antes de tocar el agua Me aseguro de lavarme bien las manos Y la cara A pesar de que uso la mascarilla No vamos a fumar en este lugar Es lo que se aconseja Que cuando trabajas con plomo No fumes Y tampoco utilices goma de mascar Y que no comas cerca del plomo ¿Es seguro trabajar con el plomo? Es seguro siempre y cuando tomes tus medidas Lo que me dijo el doctor Dice El mayor problema con el plomo Es uno mismo Si uno no lo sabe trabajar Si uno no tiene el cuidado Puedes tener problemas a futuro Y eso es algo que no queremos Bueno, les aconsejo que utilicen guantes Y sobre todo que usemos el respirador Voy a usar el respirador Me lo voy a poner ahora Y voy a empezar a calentar el plomo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora ya que terminamos De pintar los señuelos Lo que tenemos que hacer Es meterlos al horno Ya les dije Por 20 minutos a 350 grados De hecho aquí tengo unos Que estuve cocinando Mientras estaba trabajando Estos son Y ya queda el señuelo duro Entonces Lo que vamos a hacer Es sacar estos Y poner los otros Y les recuerdo El motivo por el cual Hacemos esto De meterlos al horno Es para que la pintura Se endurezca Miren como pueden ver Aunque los golpeamos La pintura queda bastante bien Entonces Por eso es que Se tienen que meter al horno Vamos a meter ahora Los color agaranjados Solamente pinté unos 8 para la demostración Y vamos a sacar estos En este horno Puedo poner aproximadamente Unos 25 a 30 señuelos Si los acomodo De la manera correcta Pero esto lo estoy haciendo Para darle la demostración A ustedes Vamos a asegurarnos También que los señuelos Estén separados Uno del otro Porque si mientras Están cocinando Un señuelo Se toca al otro Se pegan Entonces mientras Estén cocinando Tienen que estar separados Ahora si Vamos a cerrar Nuestro horno Ya está a 350 grados Solamente tenemos Que poner un tiempo De 20 minutos Y este horno Recuerden En este horno No lo vamos a utilizar Para cocinar nada Una vez que empezamos A hacer nuestros señuelos Solamente va a ser Para nuestros señuelos Nunca hagamos esto En el horno Donde normalmente El que está en la cocina De nuestra casa El que ocupamos Para cocinar Ahora solo tenemos Que esperar 20 minutos Pero ya les mostré Estos que cocine Y ya se dieron cuenta Como es que salen Los señuelos Y quedan bastante duros A pesar de que los golpiemos No se les cae La pintura fácilmente Bueno Mientras están Cocinando esos Lo que voy a hacer Es ponerle el ojo A estos que están aquí Y aquí están los ojos Por favor Y aquí están los ojos ahí tenemos ya listo nuestros tres señuelos y van a quedar así es como yo los vendo no sé ahí está y la cámara lo toma mejor así es como van quedando y en alguno de los señuelos los voy a vender así en paquetes de tres solamente o en algunos les voy a poner este silicón que esto se lo pongo de esta manera y así es como queda el señuelo listo para pescar a lenguado o flounder como le llamamos aquí bueno amigos en el vídeo pasado les mostré cómo construir esta pequeña taza donde va a ir nuestra pintura en polvo y por qué es que construimos eso ya di mi explicación si les interesa saber cómo es que se hace sólo tienen que ir a ese vídeo aquí les mostré cómo es que pintamos los señuelos y sobre todo porque es que los cocinamos el motivo es para que la pintura se endurezca para cuando el señor esté golpeando entre las rocas la pintura no se desgaste no se caiga fácilmente seguimos trabajando aquí haciendo varios proyectos ya que como ustedes saben no tengo que decirlo por el momento nos están pidiendo que no salgamos que nos quedemos en casa pero la verdad tengo bastantes proyectos que hacer aquí y entre semanas sigo trabajando yo normalmente de hecho mi trabajo ha aumentado un poco más para nosotros pero así seguimos voy a seguir subiendo proyectos solamente por el momento yo quisiera ya ir a pescar porque la temperatura ya está subiendo la pesca se está empezando a poner buena en estos momentos pero prefiero mejor obedecer lo que nos están pidiendo y terminar todos los proyectos que tengo aquí en club inconclusos bueno amigos recuerden si les gustó el contenido por favor suscríbase al canal de un like y como siempre nos mantenemos en contacto